Super Dragon Ball Heroes World Mission Super Dragon Ball Heroes World Mission es un juego de rol, cartas y estrategia que nos llevará a vivir innumerables duelos en compañía de los personajes de la obra de Akira Toriyama. La buena noticia es que su núcleo jugable es potentísimo y es capaz de mantener las cosas siempre frescas y divertidas por más horas que le echemos gracias a su abrumadora cantidad de contenidos y posibilidades estratégicas. Eso sí, no os penséis que estamos ante un título de naipes coleccionables al estilo Magic o Hearthstone, ya que cada tarjeta equivale a un personaje que formará parte de nuestro equipo. Así pues, nuestros mazos estarán formados por 7 guerreros que siempre estarán sobre la mesa y que harán unas cosas u otras según donde los coloquemos y los requisitos que cumplamos para activar sus diferentes habilidades. Nuestro objetivo para alzarnos con la victoria no es otro que el de derrotar al enemigo reduciendo sus puntos de salud a cero o acabar el quinto turno con más vida que nuestro contrincante. Un detalle importante es que la vitalidad de todos nuestros guerreros se suma para crear una única barra en común, por lo que todo el daño que recibamos hará que se reduzca, independientemente de quién sea el blanco de los ataques del contrario. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tablero se divide en dos zonas, la de ataque y la de apoyo. Si situamos a un luchador en esta última, podrá recargar su resistencia, aunque no participará en dicho turno. Por su parte, la zona de ataque está fragmentada en tres sectores, el más cercano a la línea de apoyo, uno intermedio y el que está junto a la parte del tablero del enemigo. El primero nos consumirá un punto de resistencia a cambio de 1000 de poder, el segundo 2 por 2000 y el tercero 3 por 3000. Cuando finalizamos la ronda de preparación de cada turno, se suma todo el poder acumulado por nuestros personajes y el del rival, y el que haya conseguido más será el primero que ataque. Además, por cada 3000 de poder obtendremos un punto de energía de héroe, un recurso valiosísimo que necesitaremos para que nuestros luchadores lancen sus ataques definitivos. Otra peculiaridad que tenemos que tener en cuenta es que al sufrir un ataque también nos reducen la resistencia, así que si nos quedamos con poca y nos golpean, es posible que la reduzcan a cero, y en consecuencia nos aturdan, impidiendo que actuemos durante un turno o que no podamos defendernos. Como veis, todo esto genera una dinámica muy interesante de gestión de recursos que nos obligará a pensar muy bien qué cartas sacamos al ataque en cada ocasión y cuánto las queremos forzar, asumiendo riesgos o no según la estrategia que tengamos en mente. Eso sí, nunca dejéis la zona de ataque vacía, ya que si hacéis esto recibiréis el doble de daño. Una vez comienza el intercambio de golpes, entra en acción un minijuego de una importancia capital, las cargas de impacto. Cada vez que un combatiente ataque a otro, aparecerán dos barras que se llenan y vacían y que tendremos que intentar parar en un punto más elevado que nuestro rival. Si somos atacantes, haremos daño completo y en el caso de tener energía de héroe suficiente, lanzaremos nuestra técnica definitiva. En cambio, si el defensor es el que gana, impedirá esto último y reducirá el daño considerablemente, además de evitar caer aturdido en el caso de que tuviese poca resistencia. A efectos prácticos, toda la mecánica de juego de Super Dragon Ball Heroes se basa en lo que hemos comentado, gestionar bien nuestras cartas y recursos y ganar todas las cargas de impacto que podamos. Pero esto no es más que la punta del iceberg, ya que aquí las auténticas estrellas son las cartas. Cada tarjeta es un mundo en sí mismo y tienen montones de características, detalles únicos y habilidades que tenemos que conocer al dedillo si queremos sacarles todo el partido. Unas harán ciertas cosas al estar en la zona de apoyo, otras podrán activar determinadas técnicas a partir de una ronda. Algunas son compatibles y pueden fusionarse en mitad de un combate para crear un nuevo guerrero con propiedades únicas. Hay muchas que pueden transformarse, otras multiplican el daño en determinadas situaciones, etc. Os podemos asegurar que no os hacéis una idea de la cantidad de habilidades, requisitos y mecánicas que existen, así que si os decimos que hay un total de 1160 cartas y 350 personajes, entenderéis fácilmente lo enormemente completo y abrumador que puede llegar a resultar el juego. Para sustentar sus fantásticos combates, se ha incluido una gigantesca cantidad de interesantes contenidos divididos en varios modos que nos asegurarán diversión para meses, pues completarlo todo al 100% es una tarea que sobrepasa fácilmente el centenar de horas. Por un lado, tenemos el modo historia, donde viviremos una trama repleta de numerosos y complicados combates que buscarán ponernos contra las cuerdas a la mínima oportunidad. Cada episodio cuenta con varios mapas por los que nos podremos mover para ir de una batalla a otra, participar en algún que otro evento e incluso explorar caminos y combates opcionales. En total, superar la historia principal es una tarea que nos llevará entre 35 y 40 horas si vamos al grano, aunque existen tantos combates opcionales y caminos alternativos que necesitaremos invertir muchísimo más tiempo para completarlo al 100%. Por otra parte, tenemos el modo arcade, donde podremos jugar las mismas historias y misiones de la recreativa. No están todas, ya que el título solo llega hasta la expansión Universe Mission 2, aunque estamos hablando de más de 20 rutas para completar, así que tenemos tarea para rato. La oferta de modalidades para un jugador la completa el modo estadio, donde podremos participar en una serie de torneos de dificultad creciente con sus respectivos combates preliminares y principales. Por supuesto, si caemos derrotados en alguno de ellos, nos tocará empezar desde el principio. Otro añadido importante lo tenemos en el modo creación, donde podremos crear las cartas que queramos con un completísimo editor que nos dejará retocar hasta la última de sus características. Además de crear naipes, también podremos hacer lo propio con las misiones, pudiendo elaborar todo tipo de batallas para posteriormente compartirlas con otros usuarios a través de internet. Por supuesto, también se ha añadido un modo multijugador tanto local como online. Nuestra experiencia a través de internet ha sido muy satisfactoria, con partidas normales y con rango, un sistema de emparejamientos que apenas tarda unos segundos en encontrar rivales, y la ausencia completa de lag. Sin duda, el apartado más flojo del título lo encontramos en sus gráficos. A día de hoy se sienten muy desfasados, tanto en lo referente a modelados como a texturas, escenarios y efectos, algo que chirría más todavía durante los vídeos y las conversaciones del modo historia. Eso sí, tenemos que reconocer que la recreación de los intercambios de golpes y técnicas especiales durante las batallas nos ha gustado bastante, y cumple con su cometido de captar fielmente el espectáculo tan exagerado de la serie. Finalmente, el sonido nos deja una buena banda sonora con composiciones muy animadas y pegadizas que ambientan a la perfección las batallas, donde destacan especialmente sus diferentes temas vocales para los combates más importantes de la historia de los torneos. Los efectos están extraídos directamente de la serie, y el doblaje nos llega únicamente en japonés con subtítulos y textos en español. Eso sí, nos ha decepcionado muchísimo comprobar que casi ninguna secuencia de vídeo tiene voces y que éstas, por lo general, tienen una calidad de audio muy discutible. Super Dragon Ball Heroes World Mission es, sin duda, el juego más completo que se ha hecho jamás sobre esta exitosa serie, ofreciéndonos no sólo una abramuadora cantidad de contenidos y de fanservice de calidad, sino también una jugabilidad muy adictiva, profunda y repleta de posibilidades capaz de engancharnos durante decenas de horas. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que, a pesar de sus numerosas bondades, se trata de un título pensado y diseñado por y para fans de la obra de Akira Toriyama, de modo que cuanto más os guste y sepáis sobre ella, más lo disfrutaréis y os enganchará. Así que, si este es vuestro caso, no os lo penséis y dadle una oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!